Música 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 Queremos saber cómo está todo por aquí Por aquí está todo muy bien Aunque sea bajo lluvia y agua Aquí podemos ver muchas inundaciones La defensa civil pasó hace un rato Para acá abajo ¿Qué pasó para allá? ¿Qué pasó para allá? También están inundadas ¿La defensa civil está para allá? ¿Qué pasó para allá? ¿Qué pasó para allá? ¿Qué pasó para allá? Muchas gracias Señores, ¿cómo se encuentran las olas para acá? Somos de contacto 56 Queremos saber cómo está esto para acá Mucha agua Allá se puede pasar No hay derrumbe No hay derrumbe No hay derrumbe No hay derrumbe, no hay nada de eso Muchas gracias Muchas gracias La defensa civil ya ando bien Sí No hay derrumbe 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 No hay derrumbe